Ha pasado un tiempo, desde ese septiembre de 2015 hasta ahora, hasta octubre, noviembre del 2018, pues se está esperando a ver qué pasaba con esta apelación, y me lo admitieron, que ya que te admitan un recurso así en el constitucional, ya es un logro, porque por lo visto admiten nada más que como un 5% o menos, entre un 1 y un 5% es lo que admiten anualmente de recursos, bueno, el mío lo admitieron, y posteriormente, claro, una cosa que te lo admiten, otra cosa que lo ganes, y sorprendentemente, la justicia aquí me ha dado la razón, es algo de sentido común, porque se está escrito en nuestro convenio, no sé por qué los otros tribunales me habían rechazado ese derecho. Y al principio, bueno, pues estaba como afiliado, y al poco tiempo, creo que al principio del 2000 o 2000 y poco, ya empecé a mostrarme como delegado, y a involucrarme un poco más en el proyecto, y en la sección sindical, y también en el confederal, un tiempo que también se hizo un taller de vídeo allí, pues también estaba comprometido, y bueno, y hasta más o menos, hasta poco antes del ERE, he estado siendo delegado, rotando con otros compañeros, pero, vamos, siempre he estado involucrado en el local. El ERE fue un gran palo para toda la gente que estábamos trabajando aquí, mucho económico que dicen, pero fue un ERE muy político, aunque luego la justicia diga otra cosa, y nada, nos tenían muchas ganas, o sea, por toda nuestra lucha sindical, y por la piña que éramos en realidad toda la plantilla, ¿no? Y nos tenían muchas ganas de deshacerse de nosotros, y bueno, lo consiguieron de alguna manera. Ya una vez, ya que se ejecutó el ERE, y nos echaron ya todos a la calle, y bueno, pues cada uno fuimos, al principio íbamos como colectivo, pasando todos los procesos, hasta llegar al Supremo, que ya no se pudo avanzar más, y ahí empezaron los juicios individuales, y yo, bueno, pues en principio, al haber sido delegado, quería recurrir al artículo 54, creo que es, ¿no?, la protección de los tres años, de, bueno, que se me reconozca por mi lucha sindical, o sea, por mi posición como delegado sindical, que en nuestro convenio nos tenía que hacer esa protección de tres años, y aunque en el momento del ERE no estaba de delegado, ya intentamos llevar a juicio desde primera instancia a esa causa que se ejecutase esa protección sindical de los tres años. El supuesto que tenemos es que el trabajador no era miembro, no era delegado sindical, en el momento en el que se produjo el despido colectivo en Telemadrid, pero estaba protegido por esa extensión que hacía el artículo 58.8 del convenio colectivo de Telemadrid, de los tres años posteriores al cese en el cargo, porque estaba dentro de ese periodo, en el cual tenía una prioridad de permanencia en la empresa, que era una garantía, digamos, pues precisamente eso, ¿no?, garantía de la función representativa en tanto de delegado sindical, ¿no? Esto es para que el empresario, pues discrecionalmente no eligiese a quién incluir dentro de la lista de despedidos a aquellos, digamos, más activistas o, digamos, con una trayectoria sindical en la empresa, más incómodos, por decirlo de alguna forma. Me fue bien porque en primera instancia en el juzgado de lo laboral, ahí en Princesa, se me reconoció, la jueza me dio la razón y me tuve que incorporar a Telemadrid. Les sentó muy mal, o sea, no querían verme por ahí y menos con ese tipo de sentencia. De hecho, el director de recursos humanos de ese momento, Cepeda, me dijo que en cuanto cumpliese los tres años de protección me iba a echar a la calle. O sea, personalmente, o sea, que me dio la bienvenida, de alguna manera, ¿no? Y, bueno, pues lo pasé bastante mal porque estaba muy solo, se habían quedado nada más que los enchufados y los jefes ahí y fue una época un poco dura, porque de ver la televisión sin tus compañeros se te venía el mundo encima cada vez que tenía que venir aquí. Para garantizar los derechos de la función sindical hay una serie de garantías que establece el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, en las cuales viene incluida esto que amplía el convenio de Telemadrid. Esto es, pues en caso de que se abra un expediente disciplinario, ¿no? Por falta grave, muy grave, pues dar el trámite de audiencia a la representación unitaria y, en su caso, sindical. Si en casos de despido por causas económicas o tecnológicas, los representantes unitarios de los trabajadores y también los sindicales tienen una prioridad de permanencia, pero sin más, eso es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Y luego el artículo 68-C, que es en caso de despido o sanción, ¿no? Advierte el Estatuto de los Trabajadores de que tienen un año más extendida esa garantía, ¿no? Lo que hace el convenio colectivo de Telemadrid extiende esas garantías, como también se habían extendido por otros convenios en otros ámbitos de las administraciones públicas, extiende esas garantías de los apartados A, B y C del Estatuto de los Trabajadores que acabamos de hablar y, en el caso concreto, establece que hay una prioridad de permanencia en caso de despido económico durante tres años, incluso con posterioridad al CES en el cargo, ¿no? En el supuesto concreto, el trabajador ya no era delegado sindical en el momento de apertura del periodo de consultas ni en el momento del despido, pero sí que lo había sido en el plazo durante tres años, ¿no? Por lo tanto, tenía una prioridad de permanencia. Así lo entendió la sentencia a distancia, el juzgado de lo social, pero fue una sentencia que fue recurrida en suplicación por la empresa, por Telemadrid, y la sentencia de suplicación de la Sala de lo Social del Tresor Superior de Justicia de Madrid revocó la sentencia de instancia, declarando simplemente la improcedencia, porque entendía, contra toda interpretación, digamos, lógica y literal del convenio colectivo, ¿no? Entendía que esa garantía no podía extenderla al convenio colectivo, sino que era una garantía que el Estatuto de los Trabajadores ceñía al artículo 68C, que era, en caso de despido o sanción, aplicar, digamos, la garantía esa de... solo durante un año, ¿no? Y que, además, el trabajador no tenía la condición de delegado sindical en su momento, es decir, lo que hace es obviar la normativa convencional, el convenio colectivo. Bueno, aproximadamente en septiembre ya le dieron, o sea, ya salió el fallo, que me tenía que, o sea, que Telemadrid, si quería, me tenía que seguir incorporando o me podía despedir, y de hecho me despidieron otra vez. De ahí ya pasamos al Tribunal Supremo, que pusimos otro recurso de apelación para ver si, o sea, para ver si sentenciaba otra vez a mi favor, y tampoco pudo ser, porque también le volví a dar la razón a Telemadrid. Y nada, ya, pues, ya únicamente me quedaba ya el Tribunal Constitucional, y que, bueno, era una vía que ya era difícil. Bueno, la verdad es que yo lo cogí, digamos, en el momento más difícil, puedo decirlo de alguna manera, fue un encargo directo de la sección sindical de CGT en Telemadrid, y a mí me llegó en el momento en el que el Tribunal Supremo, mediante auto, inadmitió, como en la mayoría de las ocasiones, inadmitió a trámite el recurso de casación para la unificación de la doctrina. Por tanto, la única vía que quedaba era la interposición del recurso de amparo, porque se había, digamos, agotado la vía judicial previa. Entonces, estudiamos el supuesto concreto, vimos que dentro de la doctrina constitucional que había sobre el tema no había ningún caso parecido, es decir, que no hay doctrina constitucional sobre el tema, vimos el hueco e interpusimos el recurso de amparo, sabiendo que los recursos de amparo se inadmiten en el 99% de los casos, y que solo se admite un 1%, y de ese 1% que se admite son muy pocos, un porcentaje muy escaso también los que deciden otorgar el amparo. Pues desde ese septiembre del 2015 hasta ahora, hasta octubre, noviembre del 2018, pues se está esperando a ver qué pasaba con esta apelación, y me lo admitieron, que ya que te admitan un recurso así en el constitucional, ya es un logro, ¿no?, porque por lo visto admite nada más que como un 5% o menos, entre un 1% y un 5% es lo que admiten anualmente de recursos, bueno, el mío lo admitieron, y posteriormente, claro, una cosa que te lo admiten, otra cosa que lo ganes, y sorprendentemente la justicia aquí me ha dado la razón, es algo de sentido común, porque se está escrito en nuestro convenio, no sé por qué los otros tribunales me habían rechazado ese derecho. Supone que, en primer lugar, declarar la nulidad de la sentencia esa que revocaba la sentencia de instancia, declarar la nulidad del auto de inadmisión del recurso de casación, y que el trabajador tenga que ser readmitido en su centro de trabajo, en su empresa, con sus mismas funciones, en su misma categoría profesional, abonándole los salarios de tramitación, es decir, desde el momento, desde el mismo momento en el que, digamos, la sentencia de suplicación revocó la sentencia de instancia, es decir, desde el 2015, si mal no creo recordar, desde noviembre del 2015, hasta prácticamente ahora la fecha de publicación de la sentencia en el boletín oficial, y la fecha efectiva de la readmisión, que es finales de noviembre, probablemente principios de diciembre del 2018, por lo tanto es la percepción de los salarios de tramitación durante todo ese periodo. La valoración no puede ser más que muy positiva por tres aspectos. Brevemente, primero, la constancia de un trabajador, un representante de los trabajadores y una fila de CGT, que mantiene una lucha jurídica durante prácticamente seis años. La segunda es un tribunal constitucional que ha interpretado favorablemente la protección de cara a los representantes de los trabajadores, y la tercera es el escenario que se abre a futuro, entendiendo siempre que va a existir esa protección de garantía de prioridad de permanencia una vez hayan cesado los trabajadores en sus cargos de representación bien sindical, bien unitaria. ¿Por qué es importante? Porque, claro, en el caso de que se abra un despido colectivo, pues tanto los representantes de los trabajadores como los representantes sindicales tienen prioridad de permanencia, no solo durante la vigencia del desempeño de su cargo, sino con posterioridad también. ¿Por qué? Porque es una práctica empresarial conocida, que se selecciona, digamos, a gente que ha sido o representante de los trabajadores unitaria o representante sindical, porque si fueran especialmente molestos por la empresa o por su labor sindical, se selecciona en los procesos de despido colectivo para quitárselos de en medio, ¿no?, de forma discrecional. Entonces esto establece la posibilidad de proteger a todos aquellos que luchan y pelean en los centros de trabajo y las empresas por los derechos de todos, ¿no? Esta sentencia es la interpretación que hace el Tribunal Constitucional del derecho fundamental a la libertad sindical y, en consecuencia, se debe proyectar sobre todas aquellas actuaciones que estén, Sunyuk dice, que estén pendientes de resolución o incluso que estén en trámite, pues que se pueda haber abierto un expediente de regulación de empleo, de negociación colectiva, una modificación de cualquier sentido. Bueno, pues en esos casos esta sentencia debe proyectarse y desplegar todo su fundamento y toda su protección. Ha sido una gran victoria, o sea, porque no podemos dejarlo, o sea, que abandonar esta lucha por ningún motivo, por muchos plazos y por mucho cansancio que te genera el estar ahí RQR, RQR, para que se te admita y que, vamos, y que se crea, y que se cree esta sentencia que, como os digo, me favorece a mí, favorece a muchísima gente que va a venir después. No podemos obviar que este trabajador fue despedido en 2013 y ha continuado recurriendo y defendiendo este argumento jurídico hasta el Tribunal Constitucional y estamos a finales del año 2018. Hay que agradecérselo a todos y a todas porque esto ha sido en beneficio de todos y todas. Como se dice mucho en el ámbito sindical, la única lucha que se pierde es la que se abandona y no hemos querido hacer de ninguna manera eso, abandonar a la lucha, seguir ahí, seguir a los tribunales, a tocarles un poco las pelotas de la legalidad que ellos han incumplido. ¡Gracias!